Cada tarde le hacemos un Zoom a las noticias. A esta hora empieza Zoom al Día para el desarrollo de las noticias y el análisis de la jornada. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Purple Maze, la bebida de maíz morado que refresca tu lado natural. Empezamos. Nos llaman la primera línea, pero en verdad la primera línea eres tú, porque hasta nosotros llegan quienes ya se han contagiado. Y hoy, el principal enemigo es no cuidarse y bajar la guardia ante el virus. Yo sé que la mascarilla incomoda, pero es necesaria, porque nos protege, te protege y me protege. Pero solo si la llevas bien puesta en todo momento. En verdad ya estoy cansada. Cansada de ver que mientras mucho nos cuidamos, todavía hay gente que no le interesa hacer algo tan simple. Hazlo por ti. Por tu familia. Por todos. No es difícil. Ajusta bien tu mascarilla. Cubre nariz, boca y barbilla. Ajusta bien tu mascarilla. Cubre nariz, boca y barbilla. Porque cuando llegues donde nosotros, puede que ya sea demasiado tarde. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión. Y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces, sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión, aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 y 30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. En esta pandemia nacieron nuevos retos. Nació el teletrabajo y la educación virtual. Nació Emilio y Andrea. Nacieron nuevos negocios. Nacieron chefs, diseñadores, pasteleros y youtubers. Y también nació Primera Plana. Ahora queremos mantenerla. Que crezca y que cumpla muchos años. Pauta con nosotros. Ventas arroba primeraplana punto com punto EC. Primera Plana. Todas las noticias. Todas las voces. Alitas benditas tienen las mejores alitas de Quito. Encuéntralas en Isabela Católica N24 836 y Coruña. Alitas crujientes. Más de 20 salsas. Mozarelas sticks. Chicken fingers. Jalapeños popper. Ensaladas. Espectaculares hamburguesas. Limonadas exóticas. Papitas incomparables. Y una selección selecta de cervezas tradicionales y artesanales. Visítanos en un ambiente seguro y cómodo. O pídelas al 255-6424. O al 254-6839. Alitas benditas. Las mejores de Quito. Si piensas que los espacios en redes no se leen. Pues acabas de hacerlo. Anuncia tu marca y tus propósitos. Hola, hola, tengan ustedes. Muy buenas tardes. Les saludamos. Quien le habla, José Antonio Sánchez y el señor Fabricio Vela. Serio. Fabricio Vela. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Empezando una nueva jornada de Zoom al Día. Un producto comunicacional de primera plana que todos los días a las 5.30 de la tarde se sintoniza. Se engancha con ustedes para brindar el análisis y la coyuntura de los hechos más importantes de la jornada del día de hoy. Hola, Fabricio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes con todos, con todas. Saludos cordiales. Listos ya para cerrar una nueva jornada informativa con algunos temas para comentar. Con nuestro análisis de lo que justamente ha ocurrido en el curso de este miércoles. No sé si para el flaco haya sido un día de miércoles o miércoles nomás, ¿ah? Día de miércoles o miércoles. No, no, no. Todos los días para mí intento ver el vaso medio lleno, ¿no? A pesar de todo lo que sucede en el país. Pero en todo caso, el día de hoy es el día del perro, señor Fabricio Vela. Usted que es un amante de los animales de cuatro patas. Sí, 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 sí. Digamos, le habrá a usted levantado en la mañana, habrá mimado a su cachorrito, a su perrito. Yo me acabo de enterar, yo me acabo de enterar, así que no he hecho nada. Yo me enteré hace un rato, así que en la noche tendré que consentir a mis dos niños. Así es, así es, así es. Hay que felicitarnos, hay que felicitarnos a quienes queremos a los perritos, a quienes amamos a las mascotas, a quienes les tratamos bien, y también condenar a esos desalmados que maltratan a sus mascotas, que las tienen encadenadas, que las botan en media calle, que luego se hacen los desentendidos. Que les dan de comer una vez cada tres días, que lo tienen en la azotea, que los hacen muy bien en departamentos y no quieren que cojan el control, ni los peluches, ni las almohadas. En fin, cada uno, cada uno es responsable de sus propias, de sus propias acciones, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y en el camino, y en el camino todos nos equivocamos, ¿no? Como lo hemos hecho seguramente de padres también. Por supuesto, por supuesto. Bueno, felicidades a los que tienen cachorros, también expectantes o hinchas de Barcelona. Ayer, tras ese gran resultado de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que creo yo, contra todo pronóstico, fue a Porto Alegre, Brasil, y derrotó al gremio dos por uno, logrando revertir el resultado de la ida, donde había perdido el merengue, y logró clasificar, pues sacando esa chapa y esa jerarquía que le caracteriza como equipo copero, equipo ganador de torneos internacionales, y clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana, y a esta hora, en cambio, el equipo de Barcelona ya le está ganando en 26 minutos de juego, le está ganando 1 por 0 a Vélez Arfiel, y en este momento ha empatado Barcelona la serie en Copa Libertadores de América, con gol de preciado, así es. Así es, ahí nos irán informando nuestros amigos internauticos. Ahorita está empatada la serie, ¿eh? Está empatada la serie. Sí, veamos, veamos, bueno, es importante siempre que cualquier... Ayer te vi muy efusivo en el Twitter, ¿no? Justamente señalando esta victoria de Liga Deportiva Universitaria. O sea, no efusivo, pero yo reconozco, tú sabes que... Más efusivo que mi Twitter estuvo. Ah, no, 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 yo no soy enfermo. Yo soy cualquier cosa menos enfermo. Enfermo no soy. Como no soy enfermo, yo destaco los logros de los equipos, de los equipos en este tipo de líderes, ayer lo de Liga había que destacarlo, y si hoy clasifica a Barcelona, igualmente habrá que destacarlo. Claro, claro que sí. Hay cosas en las cuales que evidentemente van más allá de los afectos o desafectos, porque todo el mundo sabe que yo soy emelecista, pero no soy enfermo. Sí, oye, hay una noticia deportiva el día de hoy respecto al velocista... A ver, Alex Quiñones está suspendido por haber supuestamente infringido normas vinculadas a la prueba de dopaje. No es que lo encontraron dopado, no es que no pasó el control antidoping, hubo algún problema allí con el tema de la ubicación para la prueba de dopaje, y le sancionó, fue sancionado a nivel internacional. Con esa sanción de 12 meses, Alex Quiñones está impedido de participar en los Juegos Olímpicos. Él tiene previsto, tenía previsto participar en la competencia de los 200 metros planos el próximo 2 de agosto. Ahora bien, lo que está haciendo tanto el Comité Olímpico Ecuatoriano cuanto la Federación Ecuatoriana de Atletismo y el propio deportista es presentar la apelación ante el TAS para que pueda pasar esa apelación y le puedan conceder el permiso para poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Si no pasa esa apelación ante el TAS, Alex Quiñones no podrá participar dentro de estos Juegos Olímpicos que además van a registrar el mayor número de deportistas ecuatorianos en la historia, clasificados. Para los que creen que van a pasear, no, no se trata de pasear. Y esto nos explicó el viernes pasado Diego Arcos, en el sentido de que para llegar a los Juegos Olímpicos tienes que clasificar. Y la clasificación es un proceso, no es que te regalan ahí la clasificación y vas becado a Tokio. Entonces los deportistas, los 48 deportistas han pasado un proceso, han clasificado y ahí está la noticia de Alex Quiñones que nos está presentando José Antonio, que fue publicada en nuestro portal www.primeraplana.com.es Tengo entendido que el deportista ya hizo un pronunciamiento, metió un comunicado y de lo que tengo entendido a él, digamos, le han puesto, lo han sancionado por tres ocasiones, porque no ha respondido a la ubicación. Entiendo que a esta clase de atletas de alta competencia los están monitoreando permanentemente y le hacen una prueba seguramente de dopaje en cualquier momento, justamente para verificar que su estado de salud es óptimo. Pero durante tres veces que lo han intentado localizar, no lo han localizado. Y él argumenta en parte del comunicado, dice la resolución del Tribunal Disciplinario de la World Athletic, considera que la existencia de especiales circunstancias en este caso, y por ello impone una sanción reducida de un año de suspensión, la mitad del periodo previsto, con carácter general, simplemente con la existencia de una sanción reducida, como ahora sucede. Claro, queda claro que en ningún caso se ha intentado eludir el sometimiento a controles de lopaje por mi parte, habiéndose sido el último fallo de localización, un error en las actualizaciones de un dato de ubicación cometido de forma totalmente involuntaria y fortuita por parte de la persona que gestiona mi perfil, dice. Entonces, claro, muchas veces todas estas clases de aplicaciones y reportes, no solo de los atletas, sino de muchas personas y muchos personajes públicos, dejan en manos de terceros los reportes, qué le lleven las redes, qué les lleven las comunicaciones, obviamente porque el deportista tiene que encargarse de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? y en ocasiones se genera mucho problema respecto a eso, ¿no? Cuando le entregas la responsabilidad a otra persona. No tercero, no tercero. Lo que pasa es que en ese nivel, en esa élite, evidentemente el deportista está preocupado de otras cosas, no está preocupado de temas logísticos, pero bueno, esperemos que le levanten justamente la sanción a Alexiñones. A ver, Flaco, salvo mejor criterio tuyo, yo pasé hace minutos al chat de Primera Plana los resultados de la última encuesta de perfiles de opinión. Sí. Tema calientito, fresquito, que creo yo que bien valdría la pena comentarlo. Le envío un abrazo a Silvana Pastor, que está conectada. Un abrazo más fuerte que el de costumbre para la querida Silvana, que está viviendo un momento muy interesante en su vida personal. Ella siempre nos atiende, siempre está pendiente de nuestro programa. Le envío un abrazo porque sé que hoy es un día muy especial para Silvana, bien por ella. Así que adelante a la querida Silvana. Te decía, José Antonio, tenemos la encuesta de perfiles de opinión. Ojo, a ver, yo la subí hace un momento a Twitter y claro, es como todo, ¿no? Es como todo. Las encuestas, y vuelvo a decir lo que dije en la campaña política, José Antonio, las encuestas son fotografías del momento. Las encuestas te reflejan el estado de ánimo en ese momento de la persona que responde a la pregunta del encuestador. La encuesta no es el oráculo, la encuesta te refleja una percepción de lo que está pasando en ese momento, percepción que probablemente puede cambiar al día siguiente o después de una semana. Luego, en el Ecuador, lamentablemente, los resultados de las encuestas, si la encuesta no me gusta, si el resultado de la encuesta no me gusta, procedo a descalificarla. Como en todo, ¿no? Como en todo. Si el resultado me gusta, entonces la aplaudo y digo, esa es la encuesta PEPA. Perfiles de opinión, para quienes, digamos, no conocen, perfiles de opinión no es Sedatos, Sedatos es una empresa encuestadora, perfiles de opinión es otra empresa encuestadora, Sedatos es del doctor Polivio Córdoba, perfiles de opinión es de Paulina Recalde. Entonces, digamos, ubico esto para que se entienda un poquito y no se ponga todos en el mismo salto. No sé si te parece, si analizamos un poquito los cinco resultados que les envié. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Ahí tenemos. Empecemos por la ficha técnica. Empecemos por la ficha técnica. Es una encuesta fresquita, hecha entre el 10 y el 13 de julio, o sea, recién, hace una semana. Contiene 313 entrevistas a hombres y mujeres ecuatorianos de 18 años en adelante. Margen de error más o menos 5,65 por ciento. Intervalo de confianza del 95 por ciento. Esta, por ejemplo, creo que es de una de las alcaldías. No, esta es del presidente de la república. Ah, ya, del presidente de la república. No, 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 ok. Vamos a ampliarla aquí. Eso, veo que ya estás expedito en la plataforma. Bueno. Estoy con, sí, dándole, dándole. A ver. A ver, ¿qué tiene al momento Guillermo Lazo según la encuesta, insisto, de perfiles de opinión? Según perfiles de opinión, Guillermo Lazo tiene al momento una calificación positiva del 74 por ciento. Si sumamos el 66,71 por ciento de calificación buena y el 7,29 por ciento de calificación muy buena. Lazo tiene 74 por ciento de calificación positiva en este momento, Flaco. Que es un poco, yo no sé si a la final. Esto es el resultado, obviamente, de que es un presidente que recién entrado, este, todavía no tiene, pues, este, aunque ya, digamos, en estas últimas semanas han habido personas que se han manifestado respecto a algunos temas puntuales, temas de seguridad, temas de la reforma tributaria, temas de la reforma de, 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 de cómo se llama, de laboral, este, hoy mismo la, la, la entrada de la nueva ministra de gobierno, temas de, eh, algunas cosas que se presentaron dentro del plan de vacunación, en fin, ¿no? Tiene algunas cosas, digamos, y un gobernante no siempre, pues, es, 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 es un personaje al cual todo el mundo o todo el mundo concuerda con sus, con sus acciones. Pero, digamos, es un buen porcentaje para este periodo de tiempo, y yo no sé si incluso, este, esto podría ser un insumo interesante para lo que el día de hoy anunciaba Alexandra Vela respecto a, a, a la posibilidad de, de la consulta popular, ¿no? Ya, de eso también quiero hablar hoy, fraco, porque le están vendiendo humo a la gente, le están vendiendo humo a la gente, y te cuento que ni en el propio gobierno maneja un discurso único sobre el tema de la consulta. Pero yo coincido con lo que tú estás diciendo, a ver, Lazo está a tres días de cumplir sus primeros dos meses en el poder, Lazo básicamente ha enfocado todas sus ejecutorias en el proceso de vacunación, o sea, el grueso de sus ejecutorias han permitido apuntalar el proceso de vacunación, de hecho, lo que ha hecho el presidente Lazo es infinita, sideralmente, sideralmente superior a lo que nosotros vivimos hasta el 24 de mayo pasado en la administración de Lenín Moreno. O sea, la cantidad de vacunas que se han administrado, la cantidad de vacunas que han llegado, la velocidad con la cual se ha llevado adelante el proceso, que también ha tenido dificultades, ¿ya? Pero en términos generales el proceso es infinitamente mejor, muchísimo mejor que cómo lo manejó el gobierno de Lenín Moreno. Una vez más, abro un paréntesis, ¿en qué manos estuvimos? Por el amor de Dios. En mala hora nos cayó la pandemia con ese gobierno. En mala hora. Totalmente, totalmente, de una ineptitud impresionante. Sí, y sumado a esto, sumado a esto, Fabri, el día de ayer yo publiqué un tuit, este, digamos, felicitando tanto a la prefecta de Pichincha, cuanto a la ministra de Salud, que en conjunto, pues, ambas reconocieron el trabajo que cada una, desde sus espacios, estaban haciendo en beneficio de la vacunación y, por ende, en beneficio de la gente, ¿no? Es decir, queda demostrado que a nadie se le cae la mano, ni la cara, ni la boca, si reconoce una actividad positiva, así sea del opositor, así sea del que piensa diferente a ti ideológicamente. Sí, pero lamentablemente esa no es la actitud de todo el mundo. coincidirás conmigo en que muchas veces así se hagan bien las cosas, si te cae mal o si no comulgas ideológicamente, hay gente que obviamente cuestiona. Pero bueno, o sea, yo estas cifras de lazo, ese 74% de lazo, yo lo asocio directamente con la marcha del plan de vacunación. Lo asocio directamente con eso. ¿Por qué? Y esto también lo comentaba en la mañana. En tres días, lazo cumplea dos meses. No tenemos certezas sobre su programa económico, no tenemos certezas sobre la reforma tributaria, no tenemos certezas sobre la renegociación de los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no tenemos certezas, y hablo de certezas porque se han dado anuncios y algunas declaraciones aisladas, pero no tenemos certezas respecto de la política pública. A eso me refiero. Sobre el tema de generación de empleo, sobre el tema de reactivación productiva, sobre el tema de salud, sobre el tema de educación, sobre el tema de seguridad, José Antonio. No, no tenemos, no tenemos certezas. Yo debo comentarte que esta mañana en la primera hora, entrevisté al Secretario Nacional de Planificación, que adelantaba que hasta agosto, mediados hasta la tercera semana de agosto, estaría listo el Plan Nacional de Desarrollo. Yo debo entender que mientras no esté listo el Plan Nacional de Desarrollo, probablemente no tengamos certezas de hacia dónde va el país. Entonces hoy esta valoración que acabamos de presentar de cifras positivas del 74% en lo personal, yo asocio directamente con el plan de vacunación. Con eso. Porque del otro todavía está muy verde. Me parece que hay algunas decisiones sobre las cuales el gobierno está actuando con una, con mucha lentitud. Ya hay velocidad en el tema de vacunación, hay lentitud en las definiciones de los temas económicos. Es lo que yo siento. O sea, no veo, no veo yo concreciones, certezas, ni interés en tomar ya decisiones en el ámbito económico, porque yo creo que cuando ya se empiecen a tomar decisiones en el ámbito económico, probablemente estas cifras varíen. No sé en qué medida, porque no tengo idea de qué es lo que va a resolver Lazo en el ámbito económico, productivo y del empleo, ¿no? Así que el 74% positiva, calificación positiva del presidente. Y adicionalmente aquí tampoco está, aquí tampoco está, no se ve reflejado, digamos, todos los acontecimientos de negociación para poner las dignidades en la Asamblea Nacional. Eso ya fue otro capítulo, ¿no? Yo coincido contigo en que esto es el fiel reflejo del plan de vacunación. De acuerdo. Y en ese, y en ese mismo, en ese mismo rubro, me gustaría que presentemos las cifras que en cambio tiene el vicepresidente. Mira tú este aporte, gracias a Gustavo, que me escribe este aporte a propósito de las dudas que tenemos. ¿Cuál va a ser el presupuesto general del Estado para el primer ejercicio fiscal de Lazo? Porque en este momento estamos con presupuesto prorrogado, el presupuesto del año anterior. En año electoral no apruebas presupuesto nuevo, sino que trabajas con el prorrogado del año anterior y tiene que enviar este año el presidente tiene que enviar dos proformas a la Asamblea. La una proforma para este año el presupuesto de este año y en el último trimestre o en el último bimestre en realidad la proforma para el próximo año. Entonces, nada de eso sabemos con certeza en este momento. Pónganme la del vice. Aquí está el vicepresidente, Alfredo Borrero, base 620, total de entrevistados. El vicepresidente tiene cifras similares, digamos, un poquito más bajo que Lazo. Lazo tenía 74% de calificación positiva. El vicepresidente Borrero tiene el 66,88% de calificación positiva. Hablamos del 62,02% de calificación buena y el 4,86% de calificación muy buena. Pero, por ejemplo, si tú te fijas en el pedacito del pastel que está de color más anaranjado, 17,44% que no sabe o no responde. Yo digo, ¿será que ese 17,44% no le conoce al vicepresidente? Yo creo que va por ahí. Puede ser eso, ¿no? Yo creo que va por ahí. La imagen, la imagen todavía del vicepresidente no es una imagen fuerte, ¿no? Ambos, tanto presidente como vicepresidente, han estado trabajando, este, digamos, de manera separada, ¿no? Recordemos que el presidente de la República ha tenido algún par de, un par de semanas fuera del país respecto a la, a la operación que se le practicó. Y el vicepresidente ha estado recorriendo hospitales y haciendo anuncios, ¿no? Este, pero, pero yo no sé hasta en qué medida tienen ese impacto, ¿no? Lo dicho por un vicepresidente, ¿qué impacto realmente de concreción o de, o de certeza tiene en la ciudadanía? Claro. 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 Es, es, es buena tu, es buena tu, tu reflexión, ¿eh? Porque una cosa es lo que, por ejemplo, él acaba de decir que se va a construir un hospital en Chimbo, que hay un plan ya de, 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 de salud. El tema de lo que conversábamos el día de ayer con, este, la eliminación de farmacias a la, al interior de los hospitales. Hay que recordar que existen 3,234 farmacias entre hospitales y, este, centros médicos, ¿no? Todo esto en el sistema de la red de salud pública. Y de estos 3,234, 265, es decir, menos del 10%, un 7, 8%, son farmacias que están dentro de los hospitales. Eso también ha sido muy mal vendido, no sé si coincides en esto. A mí me parece que ha sido mal vendido, ¿por qué? Porque no es que se van a eliminar las farmacias, ¿no? O sea, se van a eliminar las farmacias para la atención de consulta externa, pero no se van a eliminar las farmacias para la atención. Por ejemplo, hay una operación, necesito gas a piel a la farmacia, ¿no? No es que, no, tienes que tener un lugar que sea el que administre o proporciona las medicinas a los pacientes dentro de las instituciones. Eso se aclaró el día de hoy, pero eso sucede cuando haces anuncios a medias y se genera un gran titular, porque cuando yo vi la entrevista de Alfredo Gorrero. No, no dijo lo que salió en algunos titulares, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, se eliminan las farmacias y, claro, sale todo el mundo a hablar respecto de aquello porque, digamos, eliminar las farmacias suena a eso, ¿no? Cuando la noticia era se va a potencializar o se va a incluir a la, a la, a la, a la empresa privada o a la red de farmacias a nivel nacional privadas para que también proporcionen medicinas a los, a los, a los que están en el seguro de, digamos, en el seguro de salud, ¿no? Claro, pero tú, tú dices una realidad. Estas cosas deben ser comunicadas de modo más formal, de modo muchísimo más formal, explicadas, desmenuzadas, para que la gente no piense mal y para que la gente entienda a qué se refiere. Bueno, ahí tenemos las dos cifras del presidente y vicepresidente y vamos a poner la tercera, flaco, la de la alcaldesa de Guayaquil, la tercera, la de las, de las cinco que tenemos, la tercera, eh, la tercera medición que tiene calificación positiva alta. Para luego pasar a las dos que tienen calificación positiva baja. La de la alcaldesa de Guayaquil. Ahí está. La alcaldesa de Guayaquil, según perfiles de opinión, tiene 72,12 por ciento de cifras positivas. Tiene el 61,58 por ciento de cifra de, de, de buena, calificación buena y el 10,54 por ciento de calificación muy buena. Es decir, suma 72,12 por ciento. Ahora bien. Es decir, la rompe. Digamos que esas cifras han sido las mismas que mantuvo en su momento Febrez Cordero y en su momento Nevot. O sea, no, no le veo ahí, mucha diferencia dentro de la lógica que ha caracterizado los niveles de aceptación que han tenido los alcaldes de Guayaquil desde 1992 hasta la fecha. Claro. Y ella también. Más allá de que Cinta Viteria ha tenido algunas, algunas, claro, algunas, algunas situaciones complejas. El tema de la toma de la pista del aeropuerto sobre la cual la Fiscalía del Guayaquil se hicieron los locos. La inversión que se hizo para pintar las paredes de Guayaquil. Por ejemplo, alguna gente se metió con su vida personal, etcétera. Algunas cosas, algunas cosas que, sin embargo, veo yo que en esta encuesta no le han golpeado tanto la imagen de la alcaldesa. Pero también tienes que ver que ella también se apalancó en el tema de la pandemia, ¿no? Sobre todo en una, en una primera etapa luego de esa gran cantidad de fallecidos en la ciudad de Guayaquil, se la vio bastante activa, ¿no? Se la vio demasiado activa, es decir, en casi todos los días en territorio, con todo el equipo, en fin. Y yo creo que al final del día eso sí valora a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Que sus autoridades no estén ahí agiladas, metidas en el municipio o en la casa y haciendo reuniones por Zoom. Detrás del escritorio. Bueno, ahí tenemos, digamos, las tres mediciones positivas. Vamos a las negativas. Empecemos, ¿qué te parece con Jorge Yunda? Rápidamente, lo de Jorge Yunda. Digamos que esta medición se hace cuando ya Jorge Yunda estaba removido, pero todavía no se concretaba la remoción. Ya el alcalde estaba caído. Según esta encuesta de perfiles de opinión, Jorge Yunda se fue de la alcaldía de Quito con apenas el 25,99%, el 26% de calificación positiva. Que no es mala, mala, ¿no? No, pero es que no, o sea, como no es mala, mala. O sea, perdóname, pues si solamente, si solamente tiene, si solamente tiene 26, por ciento de calificación positiva, habla serio. No, pero digamos, hay gente que se va con el Lenín morido, ¿con cuánto se fue? Perdóname. Sí, pero no, pero, verás, debajo del 50 por ciento ya tú empiezas a discutir, pues la imagen de una autoridad y la calificación de una autoridad. Pues si una autoridad se va con el 26 por ciento de calificación positiva, quiere decir que el 74 por ciento, sobre el 70 por ciento, no califica positivamente la gestión. Pero tiene una base, digamos que todavía valora, lo valora como persona o lo que sea, ¿no? Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con tu visión. Yo creo que una autoridad que tiene 26 por ciento de calificación positiva es una autoridad que tiene complicaciones en su imagen, ¿no? y esto da cuenta que mira, el 45,41 por ciento califica de mala la gestión del alcalde Yunda, del exalcalde Yunda, y el 25,76 por ciento de muy mala. Es decir, estamos hablando de 30 y pico, 70 y pico, 45,40, 45,41 más 25,76, 71 por ciento de calificación negativa. O sea, si es para reflexionar, es para reflexionar el tema, es para reflexionar el tema. Y con eso Yunda se fue de la alcaldía. Y vamos a la asamblea. A ver, donde está tu asamblea nacional que está. Acá nos preguntan, ¿y con cuánto ganó Yunda? Yunda ganó con el 21 por ciento, pero hay que recordarle también a doña Betty Asky, que Yunda ganó en la elección, que creo, frente a 17 candidatos. Y no se puede, perdónenme, queridos internautas, José Antonio, doña Betty, no se puede hacer una comparación de modo alguno. O sea, no hay equivalencias. De la cifra con la que ganó un candidato versus las encuestas o las mediciones o las cifras que alcanza en el ejercicio de su gestión. O sea, Lazo no ganó con el 74 por ciento, pues. Lazo no ganó con el 74 por ciento. Hay que recordar cuánto obtuvo Lazo en la primera vuelta. En la primera vuelta, que casi se queda, tuvo el 19 por ciento. En la segunda vuelta, tuvo el 52 por ciento. Pero Lazo no ganó con el 74 por ciento. O sea, no hay equivalencias. No, no son dos mediciones totalmente distintas. La asamblea. Esta, por ejemplo, sí es todavía más compleja dentro de las cifras negativas. Esta asamblea, a diferencia del doctor Yonda, el doctor Yonda completó dos años y pico, dos años y dos meses. Dos años y dos meses al frente de la alcaldía. La asamblea tiene dos meses. Dos meses. Y en dos meses tiene apenas el 32,95 por ciento de calificación positiva. O sea, tenemos 47,61 por ciento que califica como mala a la asamblea. Y tenemos el 10,80 que califica como muy mala a la asamblea. Perdón, no, no es 10,80, es este 8,65. Hablamos de que el 56 por ciento de los encuestados tienen una calificación negativa de la imagen de la Asamblea Nacional, José Antonio, en apenas dos meses de ejecutorios. ¿Cómo le ves? ¿Con cuánto se fue la asamblea? También se fue con un dígito. A ver, las asambleas, las asambleas, los congresos siempre han tenido calificaciones bajas. ¿Por qué? Porque son organismos directamente políticos, porque esta discusión política está muy alejada del interés de la gente, porque en el imaginario de la gente se asume que el político, que el diputado, que la asamblea solamente se fija en sus propios intereses y en los intereses partidistas. O sea, este cuerpo colegiado siempre ha tenido cifras bajas. Estamos hablando de una cifra baja si tomamos en cuenta que tienen apenas dos meses. Pero en estos dos meses, ellos entraron con, no entran pues así como con el tanque lleno, no es que ellos entran con 100 por ciento de imagen y van desgastándose a lo largo de dos meses. Ellos creo que han entrado incluso con una cifra totalmente por abajo, no sé si de 6, 7 por ciento y ahora estarían en un 33 por ciento. Buena, dice, 32 por ciento y 0,95 es muy buena. Digamos, hay un cierto sector de la población, al menos de estos entrevistados, que en un tercio, en un tercio, incluso si tú sumas ese 10,80, que no se sabe y no se pronuncia, estamos hablando de un 42, 43 por ciento. Digamos que no, bueno, ese 10 no lo contemos, pero un tercio de la votación. Yo creo que, digamos, en la asamblea deben estar viendo estos números con ojos chinitos, ¿no? Claro, y ahora, como dice uno de nuestros internautas, habrá que ver, por ejemplo, habrá que ver, por ejemplo, cómo va a afectar la imagen del poder legislativo esta polémica por estas declaraciones de la asambleísta Cerda. Mira, la banca de Pachacuti no considera la posibilidad de llevar a la asambleísta Rosa Cerda ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional por sus polémicas declaraciones. O sea, más allá de que hay muchos asambleístas que han señalado de que deberían autorregularse, deberían autocensurarse, deberían dar el primer paso, o sea, echándoles un poco la responsabilidad a Pachacuti para que sean ellos quienes deban o no separar de sus filas a la asambleísta Cerda. Hasta el momento no se ha presentado más detalles de lo que hemos visto en los medios, digamos, a la viralización en redes sociales de las expresiones, de un extracto de las expresiones vertidas en esta reunión. Claro, claro, pero a ver, yo creo que esto, este episodio va a afectar la imagen de la asamblea, José Antonio. Yo creo que en una semana esto está olvidado. Yo creo que esto no, yo no creo, yo no creo que esto vaya a ir a, digamos, a dar inicio a, a una sanción y una expulsión de la asamblea. No creo. O sea, no creo, yo no creo que la vayan a destituir, pero, pero más allá de lo que pasa en la asamblea, José Antonio, sí creo que esto va a repercutir en la imagen de, de, de la asamblea. O sea, estos temas son sensibles. Ajá, ajá. O sea, que se lo van a guardar a Pachacuti, que se van a guardar a Pachacuti que estas declaraciones para cualquier campaña electoral posterior se la van a guardar. Sí, desde luego, pero te digo, en el corto plazo, perdóname, no me vas a mí a decir que la gente no va a sentir una decepción y una molestia y un malestar por más aclaraciones que se puedan generar. Esto a mí me parece que ya afectó otra vez la imagen de la asamblea. Ya termina afectando. Pues yo no tengo dudas de que esto también va a provocar de alguna manera o va a incidir de alguna manera en la calificación de la función legislativa. Apenas dos meses. Hasta ahí las encuestas, ¿no? Sí, así es las encuestas. Oye, acabo de enviarte en el chat, en el chat de Primera Plana, acabo de enviarte unas imágenes que me acaban de hacer llegar y creo que uno de nuestros internautas había justamente planteado si nosotros sabíamos, a ver, acá más de leer notar de hoy se se enteraron de la balacera en la penitenciaría electoral a las cinco de la tarde y yo no he tenido conocimiento. pero me acaban de enviar unas imágenes de la cárcel de la cárcel de la Sierra Centro que está ubicada en la provincia de Cotopaxi. ¿De Atacunga? Sí, ¿la tienes ahí? Sí, ya está al aire. A ver, estas imágenes me acaban de enviar. Bueno, están encima del techo. Vea. Lanzando piedras, yo no sé cómo tienen acceso. Yo tampoco sé. ¿Tú escuchaste, escuchaste tú al director del SNAI hablando en la comisión, en una comisión en la, en la, en la Asamblea Nacional donde dice que en sí, que los, los PPLs tienen las llaves de los pabellones, ¿no? Que ellos manejan las llaves, manejan su seguridad, manejan, disponen y todo lo demás, ¿no? O sea, si eso lo dice ya la más alta autoridad del sistema de rehabilitación en el país, estamos locos, ¿no? Sí, claro, o sea, estamos hablando de que no hay Estado, pues, José Antonio. Total. ¿Ah? Total. No hay Estado. No hay Estado. Y es ahí donde tú dices que declaraciones como las del vicepresidente que habla justamente de, digamos, este, que las, que las, que las farmacias van a salir de los hospitales porque he escuchado mucho comentario que dice, claro, el Estado en lugar de corregir y de, digamos, resolver problemas, lo que hace es cortar por lo sano y declararse, digamos, incompetente ponerlas a manejar. Esto, obviamente, al calor de las declaraciones emitidas por el vicepresidente, ¿no? Porque si dirían, bueno, el plan estratégico es así. Vamos a hacer esto, 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 vamos a entregar a la empresa privada que entregue con la, con, digamos, que entregue las medicinas compradas por el Estado. O sea, algo mucho más claro y que no sé, digamos, que todas estas declaraciones no conlleven a opiniones de la ciudadanía sobre extractos de una idea, ¿no? porque claro, cuando tú dices, mira, no hay Estado, yo lo he dicho varias veces en son de meme, que somos, que el Estado se debe declarar incompetente incluso para cuidar la bodega de un hospital. O sea, si no somos capaces de cuidar la bodega de un hospital donde se chorean las medicinas, no somos competentes para nada, pues. Está silenciado, Fabri. Perdón, si tú dices que el Estado se declara incompetente, ¿de alguna manera estás allanando el camino para que empecemos a hablar de que mejor lo hace el sector privado? Pues, por ahí no va la cosa. O sea, mira, es muy bonito esperar de que el Estado cumpla su responsabilidad, la responsabilidad que está en la Constitución respecto a un montón de cosas. Tiene que hacerlo, flaco, tiene que hacerlo. De un montón de cosas. Pero vivimos año tras año. Yo ayer le tuiteaba y, digamos, es importante mencionar que al final del día respondió el ministro de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas respecto a lo que está sucediendo aquí en Macas, ¿no? ¿Quién tiene que cuidar y dar mantenimiento a las vías de la red nacional del país? El Estado. No lo hace. ¿Quién tiene que cuidar y dar mantenimiento a las vías provinciales? La prefectura. No lo hace. Pero, José Antonio, yo sí te pido matizar lo que estás diciendo. Porque cuando yo te escucho como te estoy escuchando, ya, lo que tú estás diciendo de alguna manera va a llenar el camino para que se justifique la participación del sector privado en cuestiones que deben ser prestadas, dirigidas, controladas, reguladas, administradas por el Estado. No, al revés. ¿Qué es lo que yo creo? Escúchame. ¿Qué es lo que yo creo? No, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? A mí me da la impresión que esto que está ocurriendo, que ha ocurrido en los últimos años, a mí me da la impresión que ha sido deliberado. ¿Qué ha sido deliberado para qué? Para justificar en el futuro la privatización de las carreteras, la privatización de la electricidad, la privatización de los petróleos, la privatización del sector minero, la privatización de la salud, la privatización de la educación, la privatización de la telefonía, la privatización de la seguridad social. ¿Ya? O sea, si el Estado, yo no creo que es, José Antonio, yo no creo que es que el Estado no puede. El tema es que a mí me parece esto deliberado, deliberado. Sí, pero no es algo que está sucediendo hace tres meses, Fabri. Ojo. Sí, pero tampoco es algo que ha sucedido. 30 años. No, no, no es tanto así. No es tanto así. Por ejemplo, solo en el tema de, solo en el tema de que tú eres reportero, tú has sido reportero de calle, no sé, 25 años. Solo en el tema de los hospitales, Fabri. No, pero no se puede generalizar en el tema de los hospitales, José Antonio. Si está claro que en los últimos años se han construido nuevos hospitales, pues hermano. pero te digo, no me vas a decir que no se ha escuchado el tema este de las medicinas, de la entrega de medicinas que no las entregan completas. Pero no puedes poner todo en el mismo saco. O sea, no se puede generalizar. A ver, lo que te estoy intentando decir es que si el Estado, por, digamos, por mandato constitucional tiene que brindar no solo servicios de salud, sino también medicinas, cuando tú no entregas una medicina, estás incumpliendo con esa responsabilidad que tienes ante la población. ¿Y cómo se soluciona eso, Flaco? Lo que pasa aquí, a ver, lo que pasa es que aquí no hay sanciones respecto a cuando dejas de hacer las cosas que te competen. Ya, pero ya, ya, ok, de acuerdo, de acuerdo, pero ya, de acuerdo, pero ¿cómo solucionas eso? Si el Estado no es competente para entregar servicios que le corresponden, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cuál es la solución? Control, planificación y un nuevo, digamos, un nuevo plan para que el Estado o reforme la Constitución si no lo quieres hacer, ¿no? O sea, si el Estado se considera incapaz de hacer eso por A, B o Z respecta motivos, pues tiene que ir a la, tiene que reformar la Constitución y decir de ahora en adelante el Estado no es responsable de la salud ni la educación y vamos a ver No, no, perdóname, yo no puedo estar de acuerdo con esa visión. No puedo. O sea, mira, yo sí creo en la coexistencia de lo público con lo privado. Yo creo en la coexistencia. Por eso tienes escuelas públicas y tienes escuelas particulares. Tienes universidades públicas, tienes universidades particulares. Tienes hospitales públicos y tienes hospitales privados. Eso se llama coexistencia, ¿ya? Pero tú tienes un grueso de la población, José Antonio. Tienes un grueso de la población. Gente que está subida en la pobreza. Gente que está por debajo de la clase media. O sea, debajo de la clase media tú tienes a la clase pobre. Y dentro de la clase pobre tienes incluso a los más pobres de los pobres. Gente que necesita el asistencialismo del Estado. ¿Ya? No se trata... Yo, por ejemplo, yo no compro ese discurso que dicen algunos libertarios. Que reniegan siempre de lo público. Olvidándose que hay un segmento de la población que es muy importante que necesita que el Estado le asista. Que le provea de servicios de salud y educación. ¿Ya? Para mencionar de servicios básicos. Para mencionar el ejemplo de salud y educación. La salud y la educación tienen que ser un deber del Estado. que haya la coexistencia con el sector privado. Y quien, por ejemplo, no quiere hacerse atender en un hospital público. Pero tiene los recursos para pagar mensualmente un seguro privado. O atenderse en un médico privado. O atenderse en una clínica o un hospital privado. Esa es otra cosa y está en su derecho. Está en su derecho. Pero hay un grueso de gente que, hijo, saco, no tiene para comprar una pastilla. No, yo estoy de acuerdo en eso. Es que no te entiendo el punto porque yo te entiendo que tú estás cuestionando el papel. Acabas de decir que entonces que se reforme la Constitución. No, porque estoy respondiendo eso. Te estoy respondiendo eso de la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Dices tú, ¿no es cierto? Porque digamos... Pero acabas de decir que en todo caso se reforme la Constitución. Escúchame, si el Estado tiene que dar educación y salud, ¿ya? Y no lo está haciendo. ¿Cómo obligas al Estado a que lo haga? Pero, Flaco, hace un momento dijiste que si no pueden que se reforme la Constitución. Pues, o sea, no te cacho. No, lo que tú me estás... Tú lo dijiste. Yo no lo dije. Lo que pasa es que no estoy respondiendo a un cuestionamiento tuyo que dices entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿O qué hacemos? Pero es que tú planteas esa salida, pues. O sea, esa salida es innegociable. O sea, desde mi punto de vista. Yo no digo que eso no va a pasar. O sea, capaz de aquí a unos años, capaz que viene un sector político político y capaz que plantea eso y capaz que tiene mayoría en una constituyente y se les ocurra hacer eso. O sea, no lo sé. No lo sé. Claro, esa es la única vía factible para poder hacerla. Pero yo lo que te digo es que constitucionalmente el Estado tiene esa responsabilidad y mientras esté en la Constitución tiene que ser responsable de hacerlo. pero no lo hace. Entonces, ¿qué hacemos para que lo haga? Sí, pero no puedes plantear, flaco, que si no pueden hay que reformar la Constitución porque eso dijiste. Pues yo no puedo estar de acuerdo con eso. Bueno. Eso es indiscutible. Eso para mí no resiste a eso. No me entendiste entonces. No, perdóname. Tú lo planteaste o no lo planteé yo. No, lo que yo te estoy planteando es que si nosotros tenemos a un Estado que está incumpliendo sus deberes constitucionales, ¿cómo metes en cintura al Estado para que cumpla esa responsabilidad? Sí, pero la solución no es la que planteaste, flaco. Yo no tengo que hacer la solución. Pero tú lo planteaste. O sea, si el Estado no es capaz de... Pero escúchame, si el Estado no ha demostrado capacidad para, digamos, enfrentar ese par de responsabilidades. Tiene muchísimas más. Tiene muchas más. Para eso, para eso... Pero estamos concentrando en temas de salud educativa. Pero sí, pero para eso está la herramienta de participación ciudadana. O sea, la gente tiene que exigir que el Estado le provea de esos servicios. La gente. La gente tiene que exigirlo. El tema es que los ciudadanos... Perdóname, José Antonio. Los ciudadanos tenemos que empoderarnos de nuestros derechos. Si nosotros seguimos viviendo en una zona de confort donde solamente queremos que los políticos nos den haciendo las cosas y nos quedamos así, nos quitan la salud y nos quedamos con los brazos cruzados. Aquí tiene que aplicarse, porque tú planteas ¿qué se puede hacer? Yo te planteo una salida. La participación de la gente. La gente tiene que reclamar por sus derechos. Lo reclaman y lo criminalizan. Digamos, si el reclamo no es institucional, no tiene una fuerza. Mira lo que sucedió en Chile. Solamente para poder... Creo que han estado en protesta hace un año. Va a haber... Digamos, este... Se van a generar algunos cambios. ¿Serán esos cambios realmente lo profundo que se necesita para hacer una sociedad mucho más igualitaria? Pero, José Antonio, el solo hecho, el solo hecho, ya, de que se haya instalado una convención constituyente para redactar una nueva constitución y reemplazar a la constitución de la dictadura de Pinochet, ese solo hecho ya es un avance. Es un avance, sí. Es un avance. Es un avance inconmensurable. Sí. Ojalá que es un avance. Desde el año 90. Eso ya es un avance para mí. Totalmente de acuerdo. En el orden constitucional y, digamos, democrático es un avance, sin duda. Ahora, ¿este avance permitirá solventar las necesidades que también han ido de la mano con estas protestas? No lo sé. No lo sé. Yo he visto muchas marchas, muchas iniciativas, mucha salida, gente que se ha pronunciado. lo sienta en una mesa, les ofrece una metatécnica. No planteas una alternativa frente a lo que tú estás diciendo. O sea, yo te planteo una que se me acaba de ocurrir en este momento. Planteo esa. Que el Estado tiene la obligación de cumplir, tiene la obligación de cumplir. Pana, es que aquí yo creería, yo creería que es como cuando un gobierno llega con un plan de gobierno y no lo cumple. ¿Se entiende? O sea, es una, es una sinvergüencería y es una tomadura de pelo para todas aquellas personas que votaron por ese candidato, digamos, ¿no? Digamos, debería haber unos plazos perentorios de seguimiento. Señor, yo he propuesto esto y lo voy a cumplir así. Si no se cumple, se encuentra a tu casa. Y voy a volver, no se conecta Marcela Guiñaga todavía. Se conectó y se salió un ratito, pero ojalá seguridad comunitaria. Ah, ya, ok, ok, para que el equipo estaba preguntando. A ver, ¿tú sabías que el incumplimiento del plan de gobierno es causal de revocatoria de mandato? ¿Tú sabías eso? ¿Se aplica? No, no, contéstame lo que te estoy preguntando. Ya, no lo sabías. Yo parto de eso. Ya, como tú no lo sabías, muchísima gente, probablemente la mayoría de ecuatorianos no sabíamos que el incumplimiento del plan de gobierno es causal de revocatoria de mandato. Está Marcela Guiñaga ya. Ya, solamente 10 segundos. ¿Por qué razón? Porque no nos empoderamos de nuestros derechos. Totalmente. Si la gente, escúchame, escúchame el punto que te quiero plantear, José Antonio, escúchame el punto que te quiero plantear. ¿Por qué yo hablo de la participación? Porque si tú tienes un gobierno como el gobierno anterior de Lenín Moreno que claramente incumplió con el plan de gobierno, si hubiese, si se hubiese empoderado la gente de sus derechos de participación, hubiesen podido plantearle el ejercicio de la revocatoria de mandato, pues, e ir a las urnas y votar por la revocatoria de mandato por incumplimiento del plan de gobierno con el cual ganó las elecciones el señor Moreno. Nadie hizo nada. ¿Por qué? Por factores políticos, José Antonio. Ese es el punto que planteo. Y te aseguro que si hubiese habido esa participación el Consejo Nacional Electoral le hubiese tirado la, sí, en seis meses que cuatro firmas que no, la cédula no se pareza de la foto, digamos. Hay tantas cosas por mejorar no solo aquí, sino en muchísimos países de la región que miran no sé a qué futuro, pero no miran realmente el futuro de servicio que debería haber respecto a todas aquellas personas que necesitan. Yo te digo, estoy en el oriente y pana, yo veo esa vaina todos los días aquí. La pobreza extrema, la gente cómo estudia aquí, la falta de oportunidades para jóvenes. O sea, eso es, una cosa es vivir en Quito, pues en Guayaquil, ¿no es cierto? Pero cuando uno está en el interior del país, mira unas realidades que te causan dolor. Bueno, esto va para muchísimo más largo. Demos paso a nuestra invitada Marcela Guiñaga que ya está con nosotros en Zoom al Día. Perdone, doctora, que nos hayamos demorado en darle paso. Está congelada, doctora. Sí, porque yo veo ahí la pantalla. Ahí está, ahí está la abogada Marcela Guiñaga Vallejo. Está con el audio silenciado. Y le veo congelada. Ahí está, ahí está. Hola, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Está con su audio silenciado. Ahí está. Hola, hola, hola. Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida. me avisan si tenemos problemas de internet porque algo. Hola, ¿cómo estás, José Antonio? Hola, Fabricio. Les decía que me avisan si en algún momento falla el internet. No, tengo el audio prendido. Sí, se le está, se le está congelando un poco su señal. Si puede cambiarse, por favor, a sus datos, sería, sería, sería mejor. Hola, ¿me escuchan ahora? Le escucho, doctora. Déjenme conectar desde el celular, tengo algún problema con el internet del oficino. Correcto, correcto. Ya vamos a conversar con Marcela Guiñaga algunos temas, algunos, algunos temas, y ya se va a conectar de nuevo la abogada Marcela Guiñaga. Sí, bueno, tenemos problemas con el internet en esta oficina. ¿Puede conectarse desde su teléfono celular, doctora? Ya se va a conectar Marcela Guiñaga Vallejo. Y te cuento que se nos va a quedar cortito, seis y media. Pero ahí la hacemos, ahí la hacemos, ahí la hacemos. Le voy a enviar un saludo muy cordial a una querida colega imbabureña, a Mónica Vaca, que siempre está pendiente de nuestros espacios, tanto del programa de la mañana, de a primera hora por Majestad Radio, cuanto de Suma al Día. Mónica, que es una periodista de Quilates allá en la provincia de Invabora, que hace además un gran trabajo en sus diferentes espacios comunicacionales. Así que le envío un abrazo a la querida Mónica, que está conectada y reportando sintonía a esta hora en nuestro espacio. A la espera justamente de que se conecte Marcela Guiñaga para hacer una valoración justamente de lo que está pasando, del momento político. Hoy debo decirte, José Antonio, la Comisión de Fiscalización avanzó en el proceso de recepción de pruebas de cargo y descargo dentro del juicio político en contra de Pablo Sely. Hubo, digamos, la declaración de Valentina Zárate, la ex subcontralora general del Estado, que durante 60 días estuvo al frente de la Contraloría que habló de presiones. Ahí la tenemos a Marcela Guiñaga, abogada, nos escucha. Ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, gracias por la atención. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No voy a firmar la publicidad a un proveedor de internet, pero el internet de mi oficina sorpresivamente se cayó. Así que estoy en el celular ahorita. El Ecuador, vive el Ecuador. Muy bien. ¿Cómo le va a Marcela Guiñaga que, digamos, desde el 14 de mayo dejó de ser legisladora, pero no por eso ha dejado de activar en política? Le hemos visto ahí dentro de lo que tiene que ver con la Organización de Fuerza Compromiso Social, que yo no sé si se va a seguir llamando así o se va a llamar Movimiento de la Revolución Ciudadana. Entiendo que ya se reunieron a nivel de provincias y están preparando la Convención Nacional. ¿Cómo está ese proceso, abogada? Bueno, gracias, Fabricio, por la pregunta y siempre estar bien informado de los sucesos en política. Efectivamente, yo pensaba que a partir del 14 de mayo me iba a distanciar un rato de la política y resulta que la política no me deja ir. Aquí sigo. Ahora mismo estoy encargada con dos compañeros más, Leonardo Orlando, prefecto de Manaví y con Virgilio Hernández. Estoy encargada de la organización de la próxima Convención de Compromiso Social donde van a pasar algunos temas interesantes e importantes entre ellos. Por ejemplo, efectivamente, vamos a tener una reforma estatutaria importantísima, cambio de colores, de nombre, de símbolos también y que, por supuesto, va a permitir que elijamos a una nueva directiva de Compromiso Social que efectivamente, Fabricio, dejará de llamarse Compromiso Social una vez que la reforma estatutaria sea aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Ya no hay ningún tipo de temor respecto a lo que hace algunos meses vivieron con esta organización que incluso estuvo a punto de desaparecer. ¿Ya ha quedado absolutamente saneado todo? Sí, efectivamente, hay una resolución del Tribunal Contencioso Electoral que reconoce la vida plena jurídica de Compromiso Social y es más, hoy en el juicio político al pseudo-contralor Selly, el PPL Selly, se ha demostrado y por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral la intromisión que hizo este señor en atentar contra los derechos políticos de las organizaciones y también por haber interferido en el pleno cronograma de la campaña electoral. Así que, esto ha sido también en virtud de las declaraciones que han hecho nuestros delegados como autoridades de compromiso en su momento, como el delegado también de campaña, donde se demostró que nuestra organización digamos, fue muy complicado que participen en las elecciones pasadas al haber sido pues, de alguna forma amenazados por la intervención e interferencia del señor Selly aún sabiendo que no tenía competencias para hacerlo. Así que, eso también es una de las causales del juicio político que hoy mismo se sustancien. Yo debo decir una cosa, a mí de verdad, yo generé una crítica sobre lo que pasó el día domingo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. O sea, yo escuché absorto cómo ahora los consejeros del Consejo Nacional Electoral resulta que hablaron de presiones, de interferencia y no tomaron decisiones. De hecho, los consejeros terminaron acatando el informe y la disposición de Pablo Selly, pese a que hablan de interferencia y terminaron eliminando a las cuatro organizaciones políticas, esa decisión fue echada abajo en cambio por el Tribunal Contencioso Electoral. Pero, me parece que fue el mar... Sí, ayer, ayer entrevisté en la radio a Enrique Pita y le hice este cuestionamiento. Y el argumento del Consejo Nacional Electoral en la persona del vicepresidente es que tuvieron que hacerlo porque ya había salido a la disposición de destitución. O sea, que efectivamente ellos tenían una espada de Damocles en su cabeza y que si no eliminaban a las cuatro organizaciones políticas automáticamente iban a ser destituidos. Y me decía Enrique Pita que esa destitución todavía está vigente, lo que pasa es que no ha sido ejecutada porque obviamente está en alguna instancia jurídica. Pero, ¿así pasó, abogada? Bueno, sí, es lamentable para ser funcionario de un alto organismo electoral en este país no solamente hay que estar técnicamente y académicamente preparado, sino que también hay que tener valores, principios y entre esos también valentía. ¿Cómo puede ser que hoy el pleno del Consejo Nacional Electoral y sus máximas autoridades reconozcan que no les quedó más que hacer eso, llevarse por delante los derechos políticos de una organización en nuestro legítimo derecho a participar en las elecciones porque los amenazaba alguien? ¿De qué tipo de sociedad estamos hablando? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Las garantías constitucionales? ¿Dónde están los que muchos reclaman, que muchas veces no es otra cosa que justicia selectiva? Sí, sorpresivamente, una vez más el tiempo nos da la razón. Los perseguidos políticos hemos sido nosotros, las personas de nuestros máximos líderes, pero aparte de eso, también con la intención de, por decirlo de esta manera, de eliminarnos del registro ilegítimamente y legalmente para impedir una participación que se ha demostrado que es una fuerza política que hoy representa la voluntad popular de más de 48 legisladores en la Asamblea Nacional. Bueno, 48 ya. Doctora, pero sería muy inocente pensar que solo se le estuvo detrás de, digamos, del intento de desaparecer a la organización política, ¿no? Para que esto, para que él haya podido hacer eso, debe haber existido seguramente una organización y un plan estructurado mucho más, mucho más arriba. Bueno, sí, aquí hubo de por medio el, digamos, las máximas autoridades del gobierno de Lenín Moreno. No descartemos la presión que hacía la señora Romo, el señor Roldán, dando declaraciones de que los candidatos se pongan a buen recaudo de la lista 5 porque iban a meter los presos y todo eso que en un momento determinado fue aplaudido por ciertos medios de comunicación, ¿no? Que sirvieron, pues, de antena parabólica para expandir estos comentarios que yo creo que al fin del día también, más allá de nuestra campaña, yo creo que también nos golpeó y que también nos pasó la cuenta en los resultados electorales, ¿no? Yo creo que el correísmo ha demostrado que tiene un voto duro, hoy principalmente en la costa ecuatoriana, hay provincias que hay que recuperar, sin duda alguna el retroceso en Pichincha no es menor, en Sierra Central, pero que sin duda sí debemos decir que esto se debe a una presión mediática absurda, ¿no? Absurda, el Ecuador es más que el correísmo y el anticorreísmo, y ojalá algunos detractores así lo entiendan, a los adversarios políticos se los derrotan en las urnas como corresponde, nosotros perdimos las elecciones, yo creo que perdimos las elecciones no porque el señor Lazo haya sido mejor que nosotros, sino porque nosotros nos dedicamos a perderla, también es cierto, con una campaña con errores, estrategias no muy claras, que nos pasaron la cuenta, más una campaña digamos, instaurada permanentemente desde algunos medios de comunicación tradicionales, así que yo creo que hay que recuperar, si hablamos de, y le tomo la palabra a la señora ministra de gobierno, a la señora Vela, que ella va, su primera prioridad va a ser defender la democracia, defender la democracia también es respetar a los opositores, o ser oposición de la norma, digamos, basados en el marco constitucional y la ley, no es delito en este país, por lo tanto, expresar las ideas, disentir con el gobierno, criticar lo que hay a criticar, me parece que es absolutamente válido en un sistema democrático. Ahora, ustedes ya, digamos, hemos visto que han estado reuniones, en fin, están con bastante, con bastante ánimo, ¿no?, en esta construcción nuevamente de imagen, logo, nombre, en fin, y todo esto, digamos, con miras a las seccionales. Sí, por supuesto, nosotros nos estamos preparando, compromiso social va a pasar a un nuevo momento, la revolución ciudadana, esperamos que nuestros miembros adherentes, muchos de ellos que lamentablemente no se habían desafiliado a Alianza País, hoy se están desafiliando, están siendo y pasando a ser miembros adherentes de compromiso. Este es un nuevo momento que justamente nos permite prepararnos para las seccionales. nosotros disputaremos no solamente los territorios donde tenemos nuestro voto duro, sino también disputar otros espacios donde creemos que con nuevos cuadros, nuevos liderazgos, nuevas formas de ver también la política, podemos alcanzar escaños importantes. Así que, sí, disputaremos las próximas elecciones, ya nos estamos organizando para eso con tiempo. Nosotros no solamente que estamos con miras aprobar una reforma estatutaria, sino también un documento ideario que son nuestras luchas ideológicas por las cuales aquellos que nos consideramos progresistas estamos en esta causa y adicionalmente también un nuevo código ética que nos permita también tener mayor control de aquellos que usan a las organizaciones políticas como plataforma para llegar a cierto cargo, para ser candidato de algo y posteriormente de eso se deslindan de sus principios e ideologías. Así que, sí, nos estamos preparando justamente con miras a las elecciones próximas. Ahora, yo recuerdo que algún rato el expresidente Rafael Correa decía que un buen perfil no siempre es un buen candidato. Correcto. Y que a veces se tenía que buscar a personas que habían participado quizás en otras agendas políticas y que por ahí estaban coqueteando digamos con las agrupaciones que tienen más posibilidades y a veces se los escogía. Usted habla de nuevos liderazgos, de nuevos cuadros. Digamos, entiendo ustedes tienen bases en cada una de las provincias, pero eso es suficiente como para encontrar esos nuevos cuadros y esos nuevos liderazgos o digamos se va a tener que meter nuevamente en mano a aquellas personas que han estado camiseteándose a lo largo de toda su vida política. Bueno, espero que eso no sea el punto de partida. Yo sí creo que hay que mirar gente que le ha tenido temor a hacer política porque lo que tiene la política así como tiene cosas maravillosas tiene también las espinas del camino y es ahí cuando yo creo que la gente decente, la gente de bien, los representantes de organizaciones sociales, de pueblos indígenas, afro, como somos el Ecuador, tienen que estar representados también de nuevos liderazgos y coincido con lo que dice Rafael, un gran militante no necesariamente es un gran líder o un gran candidato, eso es muy cierto, pero también creo que hay que discernir, elegir mejor con aquellos que usan a las organizaciones políticas de plataforma para subir, yo creo que eso es indispensable, yo se lo puedo decir como una militante que viene haciendo política ya 14 años o más y mire, yo he he pisado cada territorio, he subido cada escalón con mucho esfuerzo y es más, yo pensaba que entre una de esas cosas mi momento que quizás para dar el paso a un costado era ahora, dedicarme a la vida privada, a mi profesión, pero insisto, los liderazgos a veces son más fuertes de lo que uno quisiera y aquí estoy, estoy colaborando con la organización, mi idea es que luego levantemos grandes perfiles que nos permitan elegir los mejores candidatos, recuerde usted que tenemos un desafío enorme, nuestras listas tienen que estar con más del 25% de mujeres, la paridad dentro de nuestra organización política no es solamente un membrete, es una realidad, nosotros somos la organización política con más mujeres representativas y no siempre encontrar mujeres en política es muy fácil por el tipo de violencia a la que tenemos que enfrentarnos, así que sí, yo espero que no tengamos que recurrir necesariamente a ciertos cuadros sin que esto signifique discriminación de ningún tipo porque pueden haber extraordinarios cuadros, personas muy preparadas también de pantalla que pueden en algún momento fortalecer alguna campaña. Y Andrés Arauz va a ser parte digamos de esta nueva generación lo hemos visto activando muy poco por ahí algunos tuits algunas declaraciones muy puntuales específicas pero digamos no lo vemos en este en este momento digamos donde se está construyendo la imagen el logotipo en fin participando activamente como otros militantes. Bueno Andrés renunció a la presidencia de compromiso social ha informado al buro nacional que él está con otras prioridades en este momento su familia su situación académica terminar con su doctorado y que ahora mismo esas son sus prioridades. Obviamente como un militante de este proceso y luego de haber sido candidato a la presidencia de la república ya tiene ganado un espacio de debate de discusión de aporte desde la academia pero activamente desde la estructura de la organización política ahora mismo no está participando así que siempre serán bienvenidos los aportes de Andrés obviamente desde los consejos económicos siendo él un experto en esa materia. Abogada Marcela Guiñaga no sé si el flaco ya le hizo esa pregunta tuve que salir un momento a mover el auto ¿hay algún tipo de impase le pregunto? ¿hay algún tipo de impase divergencia diferencia con Perina Correa y con Vanessa Freire? Bueno hay cosas que han trascendido a través de ciertos medios de comunicación y a través de usos de plataformas digitales de audios parece que son posiciones absolutamente personalísimas yo lamento que no le caiga bien a todo el mundo que bueno que es así no soy princesita de navidad pero yo aquí estoy para construir aquellas personas que lanzan ladrillos y que no saben levantar media casa yo creo que ellas son las que tienen que responder por sus propios actos y por sus propias acciones yo no quiero levantar más el perfil de esta diferencia si las hay no las puedo desconocer las respeto cual más no las comparto sin embargo de ello creo que hay que avanzar eso no me va a distraer a mí ahora mismo de los objetivos que tenemos con miras a la próxima convención ahora entendemos entonces este tweet correcto y ese y ese tweet de alguna manera es una respuesta a declaraciones públicas de las otras dos militantes no solamente de ellas sino de aquellos que andan en alguna línea de que el correísmo sin correa es como que hablemos del absurdo del alfarismo sin alfaro del velasquismo sin velasco de algunas de esas historias o líneas de algunos que ciertamente creen que sus liderazgos son únicos y propios y que no se deben también a la construcción colectiva de un proceso que se llama revolución ciudadana yo no podría ser tan ingrata decir que Marcela Guiñaga llegó a ser lo que llegó a ser solo por ser Marcela Guiñaga sino porque fue partícipe de un proceso político hoy algunos desnochados o trasnochados bueno que piensan eso que creen que pueden hacerlo solos que quieren una izquierda más radical que quieren una izquierda sin escuchar a la gente no entender que hoy las causas son los principales intereses de los ciudadanos yo creo que es momento para que tomen su camino no es momento para que abran sus nuevas organizaciones políticas es momento también para transparentar los intereses de la militancia el disputar temas electorales sigue siendo válido siempre y cuando haya respeto entre los compañeros así que yo creo que sí que ese es el momento yo siempre peco de ser y Fabricio que me conoce bien peco siempre de ser políticamente incorrecta estas cosas seguramente mi comunicadora está que sea contra la mesa por haberlas dicho pero creo que es el momento de que las organizaciones políticas tengan mucha claridad en una nuevo en un nuevo momento de construcción o la revolución ciudadana tiene que reinventarse tiene que tener una mirada distinta más aún luego de los resultados de la última elección ahora justamente lo que se viene está a la vuelta de la esquina las elecciones seccionales obviamente una elección seccional es diferente a una elección nacional tiene otros parámetros hay otros momentos son otras coyunturas etcétera pero a priori por ejemplo en el caso de Pichincha y particularmente en el caso de Quito a la revolución ciudadana no le fue bien en la última elección en la última elección presidencial ahora mismo digamos pasó lo que pasó en el Consejo Metropolitano si bien es cierto Jorge Yunda no llegó por revolución ciudadana la candidata era Luisa Maldonado pero muchos identifican a Yunda porque en su momento él fue funcionario del gobierno de Rafael Correa y porque además fue asambleíste inicialmente por Alianza País el tema es cómo ustedes planifican cómo ven el horizonte las seccionales que se avecinan y dentro de ese rubro ¿qué podría pasar con Guayas y con Pichincha con Guayaquil y con Quito abogada? ¿está viendo la próxima candidata de alcaldía de Guayaquil? o a la prefectura del Guayas yo creo que tenemos grandes cuadros sin duda alguna lo creo así yo creo que en la última elección el electorado pichinchano y los quiteños no nos perdonaron la equivocación de Lenín Moreno yo lo creo firmemente aparece eso en algunos estudios posteriores a los resultados electorales quizás una falta de conexión también de nuestra campaña en los intereses de los ciudadanos dieron los resultados tan terribles que tuvimos en Pichincha eso no es menor yo sin duda alguna lo reconozco cual más eso va a tener que tomar un análisis interno pormenorizado de cómo va a ser nuestra nueva estrategia para Pichincha indudablemente tenemos una prefecta una prefecta que ha sido perseguida política una prefecta valiente yo reconozco algo en Paola Pagón sobre todo ser una gran actora política si alguien sabe leer la política y olfatearla es ella y muy bien yo creo que ha aprendido mucho de ella bueno yo consideraría un espacio digamos de ver los números de Paola fortalecer su estrategia de comunicación y ver cómo es posible ir de ser el caso a una reelección pero por otro lado también nos tocaría ver nuevos cuadros para concejales los concejales el comportamiento de ciertos concejales de la revolución ciudadana ha sido realmente vergonzoso desde mi punto de vista deplorable que le hizo mucho daño a la capital así que yo creo que algunos de ellos evidentemente no seguirán en nuestras filas eso lo veremos próximamente podría haber expulsiones podría haber expulsiones bueno no pueden haber expulsiones ahora mismo porque muchos de ellos no son adheridos a compromiso social recuerde usted que la RC se quedó en el limbo luego de que nos despojaron de Alianza País así que siendo siendo posible ser candidato de una organización política sin estar adherido a ellos muchos de nuestros candidatos de la elección 2019 no fueron miembros adherentes de compromiso hoy esperaríamos que en este nuevo momento nuestros próximos candidatos se comprometan con la organización política siendo insisto una norma constitucional y legal que permite tener candidatos no afiliados así que sí yo creo que viene un planteamiento importante Fabricio no lo puedo anunciar públicamente porque obviamente pues nuestros detractores se van a enterar de nuestras estrategias pero sí vamos a disputar pichincha y vamos a disputar Quito con mucha fuerza ok bueno ayer un poco lo que estábamos hablando que hay hacia adelante un trabajo para identificar estos nuevos cuadros y líderes obviamente que sean capaces de llenar esos zapatos usted hablaba hace poco de la redacción de un comité de ética justamente para evitar algunos comportamientos al interior de la agrupación de un código de un código sí sí perdón dije el comité de un código de ética este el día de hoy el día de hoy este digamos en la en la comisión de fiscalización de la asamblea se presentó Valentín Azarte en fin algunos personajes no y también invitaron a Carlos Pareja y a Nuseli no y él emitió unas declaraciones este digamos quisiera una algún tipo de posición de su ocupación política porque él vuelve insistir a propósito de lo que está pasando en la contraloría y lo que pasó en la contraloría señalaba la existencia de una organización delictiva liderada por el expresidente Rafael Correa en esos términos bueno mire yo lamento muchísimo que este personaje haya sido parte de nuestro gobierno yo lo lamento cual más no recuerdo haberlo vestido nunca de una camiseta verde o haber levantado una bandera de Alianza País no lo recuerdo y yo era una de las directivas de de la entonces Alianza País como directora Guayas pero sin embargo de eso mire un privado de libertad que hoy tiene que responderle al país por su enriquecimiento por el mal uso de recursos públicos por haber traicionado la confianza que se le dio en el cargo que ostentó las palabras que él diga las tomo las tomo con de donde vienen ¿no? a qué personajes se deben que él responda a la justicia primero antes de ponerle criterios de valor a otros personajes sin duda alguna lo rechazo categóricamente yo participé de Alianza País a mí no se me puede decir que soy parte de un de una de una organización de delincuencia organizada y a mí sí le puedo decir que me han buscado por todo lado me han buscado mis cuentas me han hecho investigaciones de operaciones financieras me ha perseguido la policía han intervenido mis teléfonos han perseguido a mi familia y lo único que siempre saben repetir es la glosa de 41 millones de dólares de una plata que tiene el mismo Estado así que yo creo que generalizar pues siempre es odioso hay y hay existen compañeros militantes y políticos dentro de esta organización política de alto nivel honestos y responsables así que las rechazo categóricamente pero quizás no hay que minimizar las abogadas porque digamos eso va a ser parte seguramente de la estrategia que se utilizará para neutralizar cualquier tipo de iniciativa que quieran hacer ustedes o mirarse a las próximas elecciones bueno viniendo de Carlos Pareja ya no sé y qué puede esperar usted que responda primero ante la justicia con todas las condenas que tiene encima primero no las minimizo pero sí creo que digamos está claro que el principal eje o promotor o brazo ejecutor de la persecución política fue este señor Selly hoy privado de libertad porque era un extorsionador con su hermano para pedir dinero a cambio de que se eliminen coimas o usted no le pongan una sanción o no le pongan un indicio de responsabilidad penal porque parecería ser que solo son las glosas no señores también es eliminar responsabilidades en algunos casos como pasó con ciertos funcionarios se sabía rumores a voces en todas las ciudades se escuchaba que había que ir a arreglar con el hermano del señor Selly hoy lamentablemente en el espacio que tienen para defenderse se han excusado de participar en sus comparecencias en la en la asamblea nacional ya que puede esperarse este tipo de gente yo la verdad como siempre digo al señor Selly no le deseo ningún mal deseo que tenga un proceso justo el proceso justo que no han tenido muchos de mis compañeros que respeten sus garantías constitucionales y que responda y que sea sancionado en virtud de las pruebas y no de titulares de medios de comunicación correcto abogada gracias por estos minutos para charlar con nosotros estamos pendientes que tenga una buena noche un abrazo gracias a ustedes la noticia refrescante te la trae Purple Maze la bebida que refresca tu lado natural rapidito según estudio del hospital general de Massachusetts las personas con cabello rojo exhiben una sensibilidad alterada a ciertos tipos de dolor o en otras palabras los pelirrojos tendrían un diferente umbral de dolor de acuerdo a la investigación efectuada esto se debe a la variación de las células productoras de pigmento de la piel que a su vez provocan la ausencia de la hormona llamada melanocortina siendo el resultado final alteración o inhibición de los receptores de dolor que se traduce en mayor tolerancia al dolor al momento de la investigación todavía se encuentra en curso sin embargo una de las conclusiones previas es que debido a esta alteración las personas pelirrojas también tienen dificultades al momento de broncear u oscurecer el pigmento de su piel porque claro muy sometidos al sol les dicen camarones camarones los pelirrojos yo tengo una cuñada que es pelirroja así cuidado refrescante aquí tienen ustedes esto no es pelirrojo esto es morado por cortesía de purple maize bebida de maíz morado 100% natural preparada con frutas tales como piña y limón y especias como la canela y el clavo de olor para lograr un sabor más profundo sin colorantes y saborizantes endulzada con stevia encuentra tu purple maize en todos los super maxis y mega maxis del país la noticia refrescante llegó gracias a purple maize la bebida que refresca tu lado natural y antes de irnos la agenda de mañana vea usted el abogado de pablo romero juan carlos perea sobre el caso caminito porque declararon inocente en ese caso a pablo romero el docente cristian castillo la bicameralidad soluciona el problema de la asamblea salvador quispe asambleísta de pachacuti será sancionada la asambleísta rosa cerda y la ex concejala de quito jimena ponce la alcaldía de santiago guarderas será de transición mañana desde las seis de la mañana en la primera hora por la señal de majestad radio y majestad televisión querido José Antonio el limpiecito el programa el día de hoy te envío un abrazo hasta la región amazónica y mañana seguimos charlando seguimos conversando seguimos polemizando y saludando a nuestra audiencia que tengas una buena noche chiquitito chiquitito el programa nos vemos también chao aquí termina Zoom al día agradecemos su sintonía e interacción Zoom al día todas las noticias todas las voces este programa llegó gracias al gentil auspicio de Purple Maze la bebida de maíz morado que refresca tu lado natural hasta pronto todo